Antes de empezar con el video de hoy, quería enviarle un agradecimiento super especial a los miembros del canal, que se los dejaré por aquí en la pantalla. También recordarles que si quieren apoyar el canal, pueden unirse en el botón que está aquí abajito al lado de suscribirse y suscribirse al canal si no están suscritos. Así que nada, los dejo con el video de hoy. Oye, oye. Soy yo. Déjame entrar. Por favor. Hola, mortal. Buenas noches. ¿Repentino? ¿Te parece repentino que te abrace? ¿Y qué esperabas si tengo tanto tiempo sin verte? Moría de ganas por tenerte así entre mis brazos. Y ahora no te imaginas lo que me costará soltarte. Lo siento. Lo siento tanto. Perdóname por todo. Por haberme ido esa mañana tan súbitamente. Por no comunicarme. Por no haberte dicho nada. Pero no podía quedarme más tiempo. Quería con todas mis fuerzas, pero no podía. Y mucho menos podía despedirme. No iba a ser capaz de poder decirte que me iba a ir y mirarte a la cara a esos ojos que me derriten el corazón. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Sé que te dolió. Sé que hubieron lágrimas. Lo sé todo. Todas las noches antes de descansar me dedicaba a observarte. Desde el más allá. Se convirtió en mi pasatiempo favorito, pero eso solo me dio fuerzas para continuar. Para trabajar muy duro y que así pudiera regresar contigo lo antes posible. Me costó mucho, pero sabía que no sería imposible. ¿Y cómo iba a serlo? Si todo lo que hacía era para poder estar contigo. ¿Y cómo iba a serlo si tú eras mi primer y el último pensamiento del día? Déjame explicarte, ¿vale? Pasa que... ¿Cómo? ¿Qué mis tentáculos? Ah, también te están abrazando. Ey, atrás. Sé que estamos emocionados por verla, pero sean pacientes. Ya habrá tiempo para eso y muchas cosas más ahora que volví. Esta vez, para no volver a irme. Sí, no volveré a irme de tu lado. Permíteme explicarte. En el inframundo, todos los demonios menores trabajamos para un demonio mayor. Sumamente poderoso y capaz de hacer temblar a reinos enteros. Y hay muchos de estos. Es algo escalofriante si te lo pones a pensar. Aunque, como están las cosas ahora, creo que sería algo como ciudades y podrían hacer temblar a ciudades enteras. Tú me entiendes. El punto es que tenemos una deuda con ellos y la pagamos paulatinamente a lo largo de nuestra vida. Cuando te conocí, me faltaba poco para pagarla y una vez que lo hiciera, sería completamente libre. Me gustaba mucho mi trabajo. Por lo cual, pude casi terminar de pagarme deuda muy rápido. Pero realmente no sabía qué era lo que iba a hacer con mi libertad. Y cuando me trajiste aquí, realmente odiaba la idea de tener que pasar mis días en este mundo sin saber por cuánto tiempo. Pero cuando te conocí y cuando me mostraste lo bello que es este mundo, todo cambió. Poco a poco, todo se fue haciendo más claro para mí sobre lo que quería ser y más importante, sobre quién quería ser. Y tú, con tus risas, tu encanto, tus manías, virtudes y defectos, derretiste cada parte de mi corazón de hielo. Y poco a poco, fui sintiendo envidia de los humanos, de su bondad y de su maldad, de su simpleza, su ignorancia, de su vida, de su tristeza y felicidad. Y quería tenerlo para mí. Pero, más que eso, quería tenerte a ti y no solo carnalmente, sino más allá. Quería todo de ti y que siempre estuvieras conmigo, para siempre. Quería eso a lo que ustedes llaman familia. Quería. Sí, eso quería, pero quería formarla contigo, solo contigo. Entonces rompimos el sello y tuve que irme. No podía quedarme más tiempo. Las cosas en el inframundo estaban, bueno, digamos que infernales, por así decirlo. volví a mi hogar y trabajé tan duro para lograr obtener por fin mi libertad. Todos los días. Tanto así fue que incluso estaba exhausto, cansado e incluso me costaba. Y mira que eso es mucho decir. Fue mucho tiempo de trabajo, siempre pensando en ti y siempre extrañándote, ya que ni los momentos más íntimos con otras chicas se comparaban con cinco minutos a tu lado. No había comparación a ello. Y después de mucho trabajo, ¿no lo creí? Obtuve mi libertad hace aproximadamente nueve minutos y treinta y tres segundos, ¿cuál crees que fue el primer sitio al cual fui después de eso? No. De hecho, voy a ser sincero, morí de ganas de eso dulce frío al que llaman, a lo que llaman helado. Así que, primero, fui a la heladería que quedaba aquí cerca. Lo tome tan rápido por las ganas que tenía de verte que se me congeló el cerebro. Karma instantáneo, tal vez, no lo sé. Los demonios no creemos hacer ese tipo de cosas. Ya hablando en serio, perdóname, pero ya estoy aquí y nunca más volveré a irme. Quiero estar contigo, que podamos irnos juntos a algún lugar y empezar allí a formar nuestra eternidad juntos. No te preocupes por tu mortalidad. Eso tiene arreglo. Ya iremos viendo ese tipo de cosas poco a poco. Estar con un demonio tiene muchas ventajas, ¿lo sabías? Ahora que lo pienso, aprendí mucho de ti y de tu mundo, pero tú casi no aprendiste nada de mí ni de mi mundo. Será fascinante poder revelarte todos los secretos de la vida misma, de la inmortalidad y de la sexualidad. ¿Te gustaría? Excelente. Nada me hace más feliz, pero creo que deberíamos hacerlo oficial con algo que tengo que preguntarte. ¿Cómo le llaman ustedes los humanos? ¿Me harías el honor de ser mi novia? Y mucho menos es algo escalofriante si no pudiera poner por lo cual pude casi de quería eso a lo que usted pero tú casi nada del mío pero tú casi hola aquí Alex muchas gracias por ver el video hasta el final si te gustó no olvides darle like compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal eso me ayudaría muchísimo aquí a la izquierda te voy a dejar un video que puedes checar y a la derecha otro video más chécalos si te gustó este video estoy seguro de que estos videos te gustarán también me despido adiós chécalos 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 chécalos